¡Bonfire! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau Ok, es una troquita Vale, 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 vale Vale Ok Ok, chaleco Ok, saltamos esta Ok No Ok 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 Que pedo, no mames Que pedo No mames, le atravesaban los disparos What the fuck, men Esta pinche arma toda pedorra, güey Bueno, pues ya que Vale, vale, vale Ok Concentration al 100% Es más al 2000%, señores Esto es jugar concentrados Ok Ok, 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 ok A ver, vamos a ver aquí Otra granada Ok, vale Ok Vale, 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 vale Pues bueno Creo que entre comillas Igual ya con esto Entre comillas Pues la podemos armar, ¿verdad? O sea Ok Ok Ok, vamos para allá abajo A ver qué nos encontramos Y yo voy rolando Por el gran mapa Y te pusiste en mi camino Y te volé la mema Y aquí ya lutearon Y esto me pone nervioso Y también aquí ya lutearon Y esto no es bueno A huevo, güey A pinche Michael Knight, güey ¿Sí vieron esa película, confis? Michael Knight Esa película era súper genial, compa Oh Ok, se fue Vale, vale Y aquí ya lutearon Maldita A ver Vamos a ver acá La gasolinera Bueno Se han de preguntar Chavit ¿Por qué no lo perseguiste? Si tú eres de los que sueles agarrar Y De agarrar Y perseguirlos ¿Por qué esta vez No fue así? Esta vez no fue así Amigo mío Porque la verdad Es que la camioneta Corre muy poco Y sinceramente Y sinceramente No quiero gastar el turbo Estoy seguro Que este güey ya luteó Toda esta zona Entonces Pues bueno Creo que no tiene caso Que yo intente lutearlo Ok Vale Vamos por acá Vamos a ver si nadie Bueno es que aquí es el supermercado Y la verdad es que Ahí nunca hay cosas chidas Entonces Igual nos vamos a volver a topar Ese carnal Igual nos vamos a volver a topar Ese carnal Y entonces Sí Y entonces Sí lo reventamos Si es que no nos revienta Él a nosotros A ver Es en serio Mira que hay otro carnal Mira ¿Ves? Vale Perfecto Mamá Traía un buen chaleco El perro este Pues bueno De algo a nada Ok Vale Vale vámonos Pues bueno No nos hemos topado El de la troca verde Güey Pero estoy seguro Que nos lo vamos a topar Entonces Y cuando nos lo topemos Entonces otro pedo Vas a ver Güey No más Jejeje Creo que por aquí Que ya había Bueno vamos a curarnos Mientras Vamos a curarnos Mientras Oh ahí está Mira ahí está Ahí está Ahí está Vale Perfecto Sinceramente Me gustaría Me gustaría Encontrar Güey Sinceramente Me gustaría Encontrar Oh mira Pero es que Este chaleco Todavía aguanta Este chaleco Todavía aguanta Ok Vale Ok De ahí es donde Bueno ya Habíamos Ya habíamos pasado Justamente Todo esto Ah ya vi munición Esa es la que necesito Ok Vale Perfecto Pues no sé Si ya lutearon Ahí Pero Pues creo que No tiene caso Déjenme ver Si aquí hay más Si aquí ya lutearon También Déjenme ver Si hay munición De la CNQ Aquí está Es que realmente La CNQ Chicos No No te hace nada O sea Realmente Es muy poco El daño Que te hace La CNQ Pero Pues bueno Digo De alguna manera Te hará paro ¿No? Vale 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 Ah Ok Ok No 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 Wey Se va a cerrar Entre las montañas Y las casas O sea El lugar perfecto Para los campers Wey Ahorita que me acuerdo Ahí está Wey Ahorita que me acuerdo Wey Es que las granadas Pem Son primordiales No es posible Que no haya agarrado Ningún maldito drop En serio En serio No puedo creer Que no Que no haya agarrado Todavía ningún drop Y que durante Toda la partida Que llevamos No me haya encontrado Un drop Todavía O sea Mira Apenas hay uno Que va a caer Hasta San Juan De la chingada Vamos a ver Si no hay alguien Aquí Uy Gracias Lootiendo De los muertos Wey No bueno O sea Literalmente El carnal Que luteo A este wey No mames Va con Bastantes cositas O sea Que igual En cualquier momento Nos lo podemos topar Y la verdad Es que O sea Me sorprende Bien Chavid Mírame nada más Allá está Wey Y la verdad Es que Me sorprende Sinceramente Me sorprende Que no me tope Nadia de gente O sea Hijo de la chingada Wey Ese wey Agarró ese drop Agüevo Agüevo Wey Agüevo 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 Ese puñetas va por el otro pinche drop No mames, neta cayó ahí arriba, no Ok Ok, 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 ok 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 Vale, vale, vale Ok A ver, traemos esto Hay un wey allá arriba Hay un wey allá arriba A ver A ver A ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ok. 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 Ok.